Silencio, 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 silencio Lo que pasa es que el profesor es un gilipollas de mierda Ta, 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 ta ¿Qué dijiste Tokio? Es que se me chispoteó profesor, continúe con su clase, continúe Es que se me chispoteó A ver pendejos, no quiero nada de nombres Ni preguntas personales, ni mucho menos relaciones, ¿ok? Pues es que, es que yo estoy enamorado de Tokio porque, porque está, está bien bonita Cállate los hico pinche río Hombre tío, pongo a rejaro por burro Silencio, silencio, silencio Porque al profesor no se le para la pija ¿Qué dijiste pinche Tokio? Que se me ha chispoteado de nuevo, joder, mira Chingado madre A ver, pónganme atención ¿Saben ustedes que es Aikido? Hombre tío, seguro es una mierda de esa que venden en el iniso Que te la colocas ahí antes a ser chiquiquiquiquiquiquiquiquipuno Claro que no, ser un rollo de sushi Que lleva alga, queso y tsunami Se dice su rima inmenso Póngale cero por burro Es que, es que, es que la Tokio está bien bonita Silencio, silencio Silencio Porque el profesor le anda dando por el culo al papá de Helsinki Mírrala, eh, mírrala, eh Acúsala con tu papá, Helsinki A ver, pinche Tokio, te me vas a expulsar tres días A chingar a su madre, órale Va a ver, gilipollas, hijo de puta Lo voy a acusar con mi papá A ver, ¿en qué estábamos? Pues en el culo del papá de Helsinki Mírrala, eh, mírrala, eh Con esta bola de pendejos no vamos a poder asaltar ni un pinche Oxxo, carajo